Bueno, es el momento en donde vamos a dar el paso a la presentación de una de las voces privilegiadas de la Argentina, prestigiosa voz, auténtica, distinta y es un placer, un honor tenerlo con nosotros como compañero espero que sea por muchos años, en toda su carrera artística Bienvenido, bienvenido Gustavo, el toro, Corbalán Atrula Muy buenas noches, muchas gracias Un placer enorme estar aquí sobre este escenario con esta gran banda histórica Muchas gracias Una mirada, una sonrisa me seduce a ser cómplice infiel Eres la mujer de mi amigo y no lo puedo creer Vamos, 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 vamos Una llamada, alguna que se quise y no es sin comprometer Pero a la vez, me invitas algo más que un café Eres hermosa y me duele tener que negarme Pero es mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tus pies Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Con un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañé En pensamientos ya te amé Entre la espada y la pared me encuentro En trenes para ir a la pared Eres hermosa y me duele tener que negarme Eres mi amigo y no puedo jamás engañarle Entre la espada y la pared me encuentro En trenes para ir a la pared me encuentro Acariciando un loco sentimiento Soñando estar entre tus pies Y despertándome en silencio Entre la espada y la pared me encuentro Con un ladrón me siento que estoy preso Porque aunque nunca le engañé En pensamientos ya te amé Entre la espada y la pared me encuentro En trenes para ir a la pared me encuentro Todos minutos así Arriba 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 Que se ha robado el sueño de mis ojos y me ha dejado Que se ha llevado de mi vida todo por no dejarlos navegaros De tenerla ya, es una ladrona de tenerla ya De tenerla ya, es una ladrona de tenerla ya Yo quería mi vida llegar, había dicho en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta, por si ella pedía amor De tenerla ya, es una ladrona de tenerla ya De tenerla ya, es una ladrona de tenerla ya Amor, es una ladrona de tenerla ya Eso, bailando Vamos para las tomas, tomas, saludo, gracias para la banquilla Para el amigo Méndez, para el amigo Cocha, para el amigo Carmito, para toda la banda Vamos pirata De tenerla ya, es una ladrona de tenerla ya De tenerla ya, es una ladrona de tenerla ya De tenerla ya Vamos que esto sigue arriba, vamos que esto sigue arriba Gracias a todos los trulaleros presentes también Gracias por los mensajes, reciben, nos vamos Ayer mentí en mi casa, me hice bohemio, pan de a mi trabajo por verte Ayer, ayer, sentí un deseo Y en la cintura, una pan de aventura por verte Por verte Y por mostrar la noche a mis sentidos Por encontrar el bar a eso perdido Contigo, contigo Ayer, sací mi boca, nací un destino bebiendo el rocío en tu fuente Ayer, tu fantasía, dejó su huella sembrando de estrellas mi diente Por verte, por el calor de tu sonrisa clara Daría todo porque me dejaras quererte, quererte Dice, hazme el amor otra vez como antes Quiero guardar el calor de ese instante Solo por ti, tienes sentido mi vida Hazme el amor, hazlo, hazlo otra vez Hazlo, hazme el amor otra vez como antes Quiero guardar el calor de ese instante Solo por ti, tienes sentido mi vida Hazme el amor, hazlo, hazlo otra vez Hazlo Hazme el amor, hazlo, hazlo, hazlo Hazlo, 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 hazlo... Hazlo, 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 hazlo... ¡Muchísimas gracias! ¡Oh, no sé! ¡No sé! ¡Ayo!